Señor, Señor Jesús, hoy quiero platicar contigo y decirte lo bien que me he sentido. Señor, es verdad que el tiempo ha pasado, muchas cosas han cambiado, pero servirte estoy definido. Cierto es batalla para caminar, mis pies cansados están, soy maldito para trabajar, mis ojos no miran igual, pero mi ánimo no ha de claudicar. Te esperaré, te esperaré, te esperaré. Si estoy vivo, te esperaré. Si estoy muerto, te esperaré. Si estoy vivo, tú me has de transformar. Si estoy muerto, tú me has de levantar. Ni la muerte, ni la vida, me podrán apartar de ti. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. También quiero decirte que me siento muy contento. No lamento llegar a viejo, todo lo he dado para ti. Ni tu corazón, ni lo bajo, 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 ni lo bajo. Ni lo bajo, 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 ni lo bajo. Siempre a mi lado estás, ayúdame a caminar. A tu presencia, oh Jehová. Te esperaré, te esperaré, te esperaré. Si estoy vivo, tú me has de transformar. Si estoy muerto, tú me has de levantar. Ni la muerte, ni la vida, me podrán apartar de ti. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni la muerte, ni lo bajo, ni lo bajo, ni lo bajo, ni lo bajo, ni lo bajo. Ni lo bajo, ni lo bajo, ni lo bajo, ni lo bajo.